No era mi intención Por ello te he vivido Pero no la vié Y te dejaste No es la chichalda vieja 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 Viste mongolo yo te dije Acá hace un pozo de una Allá le tiramos la primer caña Este es el cabezón Esto nos hago Tirando sus cañas Tengo que tirar la otra caña Y después vemos que pasa Con que? Con el pan papá Mira lo que es boludo Con el pan papá Que he dicho eh? Listo? Ya estoy contento Otra vez Juancito Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir De costado Vamos a hacer la evolución del charrasco Vamos a seguir 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 Vamos a seguir